Hola a todos, el día de hoy les damos el campeón número 50 de Dragon Ball Super En el cual vamos a hacer el arco de entrenamiento de Vegeta Algo que no habíamos visto, ni siquiera esperábamos que el arco de Moro se alargara tanto Que veíamos que en estos capítulos que vienen, esto, el que seguía, se acababa todo No, estamos muy mal En esta pelea, Goku, Vegeta y el supremo sagrado Skyosama Son derrotados por él y el tercer deseo que pidió Moro Ciertamente no es el mejor deseo que pudo haber pedido Pero, lo menciona como que es parte de tener a sus propios subordinados inmediatamente El tiempo que estuvo en la prisión intergaláctica Moro, no nada más la pasó sin hacer nada Hizo relaciones ahí Y a toda esta gente le prometió salvarla con la condición De que le fueran leales hasta el fin Les otorgó poder Ellos pelearon contra ellos tres Y obviamente no tenían como ganarles El detalle es de que mientras peleaban con Goku, Vegeta y el sagrado Skyosama Les absorbían la fuerza En este caso el sagrado Skyosama no tenía ese problema Pero, como había peleado todo este tiempo con Moro en el espacio exterior Estaba muy exhausto Cayó Se ven en la necesidad de ser rescatados Literalmente con pistolas Los rescatan Y dice Rápido Teletransportense a lo que es las oficinas de la policía intergaláctica ya Lo tratan de hacer Pero Aquí hay alguien que toma la iniciativa diferente Estaban haciendo lo mismo una y otra vez Recuperamos energía Volvemos a pelear Recuperamos energía Volvemos a pelear Y Vegeta se da cuenta De que así nunca lo van a lograr Él le dice Yo no lo voy a hacer Kakaroto Váyanse La energía nunca fue Lo que más importaba Las transformaciones tampoco Somos Saiyajin Nos interesa la fuerza Eso es lo que nos llama a nosotros Eso es lo que somos nosotros Guerreros Yo tomaré mi propia camino Y se va en la nave espacial En la cual lo rescatan Porque si no hubiese sido fuerza de la nave espacial En la cual llegan Y toma un disparo Y logra dispersar a todos No hubieran podido salir Incluso con la teletransportación Vegeta Me dice No vamos a regresar Toma la nave Y vamos A Yardra Y podrán decir ¿Qué es Yardra? Muy sencillo ¿Se acuerdan que Goku aprendió la teletransportación? Lo aprendió ahí Y Goku solamente pudo entrenar Muy poco tiempo Porque luego vino para la tierra Vegeta Va a tratar de aprender Una técnica Porque se supone que todos los de Yardra No son fuertes Pero tienen muchísimas técnicas especiales Algunas de esas Es lo que piensa Vegeta Que le puede servir Para poder contrarrestar A Moro Y yo creo que es una decisión Correctísima En realidad Me imagino que una vez Que empiece el entrenamiento Vegeta En Yardra Goku va a pensar En hacer algo diferente A lo mejor con Con Virus Pero Me gusta Porque al fin Le van a dar Un power up Exclusivo A Vegeta Y eso Me tiene contento Porque normalmente Todo es para Goku Nada le suelten A nadie más Incluso todas las transformaciones Siempre es Goku Y luego ya después Vegeta Le están dando un giro Y me gusta Porque incluso Moro dice Algo no me cuadra Los demás Hicieron lo que yo esperaba Que se retiraran al cuartel Pero uno no lo hizo Así que Nuevo Arco de entrenamiento De Vegeta En Yardra Estoy contentísimo Me encanta Y bueno pues Esperemos Que también incluyan a Broly Lo han mencionado Y es Literalmente Pura fuerza El no necesita la transformación Porque su poder Va incrementándose Nada más cuando Cambia Super Saiyajin Legendario Pero aún así Podría ser una buena Adición al equipo Para poder hacer algo En contra de Moro Y eso es todo Recuerda que si te gustó el video No le hagas un me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego